buenos días hoy te voy a mostrar cómo escanear códigos qr en samsung galaxy a 71 para eso hay que abrir cámara y ahora escaneamos el código pulsamos la flechilla y así abre la página web muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal hasta luego